¡Cálmate! ¿Cómo me calmo, mamá? ¡Cálmate! Es que ya no puedo, ya estoy harto. Ya no aguanto más. O sea, te juro que yo quiero mucho a Vivi y todo, pero... Tranquilo, hijito, por Dios. Mira, yo creo que Vivi es una buena niña. Y su familia... Pues hace lo que puede. ¡Vas a nadar! ¡Vas a nadar! ¡Dos, tres! ¿Por qué lo aventaron afuera de la alberca? Pues es que él dijo que no sabía nadar. Ay, no veo. Es que, oigan, quiero que se comporten. Es que Manuel está cada vez más distante y no quiero perderlo. Ay, o sea, es que tú también, mi hija. O sea, también pon de tu parte, mi hijita. Hace rato en la alberca te hubieras hecho la que no sabes nadar para que él te cachara y te apapachara. Así como... como los lancheros de Acapulco que cuando te haces la ahogada te toman con sus brazotes y te sacan del vientre y con una mano en el pecho te aprietan y te van llevando al compás de las olas. Pa' allá y pa' acá y pa... ¿Qué te digo? ¡Golosa! Y tú, Vivi, ya quité esa cara, mi hija. Mira, ahorita echamos el foot y vas a ver cómo luego, luego, el Manuel Onchis se relaja. Ay, ¿tú crees? Claro, mi hija. Vas a ver cómo todo se arregla echando una cascarita así en medio de un ambiente cordial de cuates. ¡Eres un maldito cerdo! ¡Casi le rompes la pierna, Junior! ¡Y tú, Federica, eres un inútil, mamuta! ¡Le dejaste que le llegue! ¡Ya, mira, ya cambio, cambio! ¡Sale, Federica! ¡Y calienta, Maradonio! ¡No! ¡Renájate! Acuérdate que lo más importante del fútbol es que sea divertido. ¡No! Vivi, si lo más importante en el fútbol es que fuera divertido, el Barcelona, en vez de contratar a Messi, hubiera contratado al payaso Chuponcito. Sí, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Además, el gol del Manolinsky no valió. Manuel, papá, se llama Manuel, ¿y sí valió? No es cierto. Pasó arriba de la sudadera, se repite. ¡No, no, no! ¡Claro que fue! ¡Ah, ya, no importa! ¡Está bien! ¡Ya, ya, ya, ya! Si se van a poner así de nenas, mejor me llevo mi balón y ahí muero. Papá, el balón es de Manuel. ¿Ah, sí? ¡Ah, ya, Vivi, por favor! Mire, señor Ludovico. Gol gana. 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 Fui al balón Fui al balón Fui al balón Papá, le fracturaste la pierna Ay, papá, esto es el colmo Claro que es el colmo Lo dejaste desmarcado Lo dejaste libre para que me llegara ¿Qué? Que ya no puedo más, Vivi Te lo has pasado todo el día quejándote No le digan Manuel Angas Díganle Manuel El balón es de Manuel No hablen con la boca llena Enfrente de Manuel ¡Ya estoy harto, Viviana! Pero yo solo quería Que mi familia te cayera bien O al menos que te llamara por tu nombre ¡Odio que me digan Manuel! Me pusieron así por Manuelito, mijares ¿Tienes alguna idea De lo que se siente vivir con eso? Perdóname, yo no sabía Que te molestaban los apodos No, no me molesten los apodos Lo que me molesta es que seas tan amargada Y tan mocha que se la pasa Quejándose de que su papá Se mete a la alberca en calzones ¿Qué es un traje de baño? Espúsame, Manuel Al menos ya me siento mejor Al saber que tú y mi familia Encajan tan bien Ustedes son tan Auténticos y Naturales que La verdad es que me encantaría Que se quedaran esta mañana Aunque la verdad es que ya no soporto a Bibi Lo mejor será que se vayan Ay, Bibi Siempre echas todo a perder, mi hijita Si tan solo tuvieras tantito tacto de veras, mi hija Pa' mí que se va a quedar solterona Y peluda Tan bien que me caí al manolongo Manuel Maradonio, se llama Ya dile como quieras ¿Cómo viste esa entrada de los vecinos, Vilalo? No, mi perro, fue una entrada artera El tal Udovico entra con los tacos por delante Con una fuerza desmedida y se olvida del balón Una entrada de cárcel Pobre manolangas Yo le puse así, ¿eh? El manolangas, brother ¿Qué onda? ¿Ya están listos para ir a nadar? Yo me tocaba yo, yo era tú, ¿qué? Porque andas en calzones Tocaba yo Si no sabes, no opines Un europeo de nadador Como los que usa Michael Phelps No, Tocabies es un calzoncititito Y de bajo color Déjame saber cómo está la moda en Europa Mi papá, tú sí es buena persona Y a pesar de todo ¡Papá! ¿Qué haces en calzones? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, mija? ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa, mija? No, a ver, a ver ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ya no voy a reír Ya te vi Ya no voy a reír ¡Papá! ¿Qué haces en calzones? ¿Qué? ¿Qué tiene? Si son igualitos Al traje de baño ¿Qué usa Michael? ¿Qué? Ya no te voy a ver a los ojos Ya no te voy a ver a la cara Si no me estás viendo a los ojos Me estás viendo a A mis partes nobles No, porque O sea Voy a ir por una Limonada ¿Qué pasó, mija? Me da tanto gusto Verte tan contenta, mija Ven, síndote Te tiene feliz Este muchacho, ¿verdad? Ay, déjole Este muchacho Te tiene tan feliz Mira, si te hace feliz A ti Nosotros somos felices Voy a llorar aquí La lucha La lucha La lucha